Chullita Belita Chullita Belita Chullita Belita Le dimos tan duda Una loca Yo le de más naqueta que explota Yo me enamoré de su bumbum Yo me la llevé pa' mi casa sin saber que era una loca Una loca En el tubo, en el tubo una loca En el tubo, en el tubo, una loca En el tubo, en el tubo, una loca En el tubo, en el tubo A mí me dijeron que te gusta el guayoteo El que te berree tiene que pasarte el dedo ¿Por qué tú te viste así? Como se te marca el panty Cree que es un G-stream, bebé Mamita, tú te exagerás Sé que no tenés el liga al apretar A mí me gusta lo que yo veo de frente Te ves tan chulita, sexy y diferente ¿Qué tendrás tú ahí? Esas ventas se te salen del panty Y con ganas de pasar desde Beijing Te darías G-no, te salgas hasta becky Pum, chulita, sexy Pum, chulita, sexy Pum, chulita, sexy Pum, chulita, sexy Le dimos tan duda, tu puta, tu puta 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 Me enamoré de tú Me vuelvo loco por tú Que tú estarías sin tú Mala yo bella tú Dima かía Dima Dima Dima